Hola que tal amigos bienvenidos a este video que les ofrece hidroporinoquia en este video vamos a hablar sobre el sistema hidropónico que observamos en pantalla este sistema hidropónico esta hecho en tubería PVC de 3 pulgadas las canales y de pulgada y media lo que es la base para sostener las canales de media pulgada el tubo para el drenaje con las test de media pulgada también el sustrato que se utiliza en este sistema es cascarilla de arroz y arena de río en una mezcla 50-50 en este sistema podemos sembrar diferentes hortalizas podemos sembrar lechuga, espinaca, podemos sembrar cilantro podemos sembrar aromáticas como perejil como el romero, como la albahaca bueno esos tomates que observan en pantalla simplemente están ahí como en una fase de prueba aunque difícilmente pues yo diría que se desarrollen completamente pero pues vamos a ver hasta donde llegan porque pues lo recomendable para el cultivo de tomate en este sistema serían tubos de 6 pulgadas de diámetro es decir el doble de los que tengo en este momento como se realiza el riego para este sistema se realiza por medio de la caneca azul que observan al fondo en esta caneca se depositan los nutrientes mayores y menores todos los nutrientes en un balance que bueno lo cual favorece la planta en su justa proporción se hace la mezcla y pues por medio de esas mangueras que salen de la caneca se le suministra gota a gota a cada canal una gota por segundo de esta solución al cabo de 12 horas pues toda esta solución la caneca se desocupa y pues va drenando poco a poco por la pendiente que tienen los tubos los tubos tienen una pendiente de 5 grados de inclinación con el fin pues de facilitar el drenaje por la gravedad va cayendo al final de cada tubo de 3 pulgadas y ahí pues conecta con el sistema de drenaje que es la tubería verde que observan ahí y pues todo el agua de nuevo todo el agua con nutrientes viene a dar aquí a la caneca que tenemos abajo y pues finalmente esa caneca vuelve a pasarse a la parte de arriba o sea el líquido que estaba contenido en la caneca de abajo se deposita de nuevo en la parte de arriba y así recirculamos el agua aproximadamente cada 12 horas a este sistema que observan acá le he desarrollado, bueno no he desarrollado más bien le he sacado unas cosechas y he cultivado ya como tal cilantro que se da muy bien espinaca, lechuga en este momento estoy probando con de nuevo cilantro con albahaca y pues las ciladas que tengo allá de tomate pero pues vamos a ver entonces no pues quería comentarles como funciona este sistema para que se animen lo pueden hacer en casa es bastante económico y pues como observan en este momento pues me encuentro en la casa de un amigo en el cual instalé este sistema y pues nada él no cuenta con un patio con un patio con tierra ni nada entonces por eso decidimos instalarle este sistema aquí en su patio pero tiene con cemento el piso entonces pues ahí no podría cultivar nada pero pues vea que con este sistema ya hemos sacado un par de cosechitas acá pues bien y pues aproximadamente podemos sembrar 100 plantas ahí a una distancia de 15 centímetros no podría ser más simplemente que pues nosotros hemos decidido dejarle buen espacio a las plantas para que pues quedezcan saludables vamos a observar poco a poco aquí podemos observar nuestros tomates si tengo en los tomates si tengo nomás 3 tomates por cada canaleta si ya que el tomate pues tiene bastante sistema radicular desarrolla bastante sistema radicular entonces pues por eso es la cuestión podemos observar allá que cada canal está conectado a una manguerita y pues por las ahí tienen los reguladores pues con los cuales regulamos las gotas bueno en este que también pues ya que está acá en este pues tengo cilantro pero este si es cultivado en tierra tierra negra con cascarilla de arroz no es nada aeropónico pero pues lo tengo ahí para que reciba sol aquí una planta de cannabis si bonita la pueden observar mejor ahí van haciendo poco a poco aquí tengo un semillero de tomate si pueden observar acá siempre fue dos rodajas de tomate y mire como nacieron ya he sacado algunas plantas que fueron las que traspasé este sistema y pues me han quedado estas la verdad pues pienso traspasarlas a unos recipientes ya sea en tierra o también hidropónicos pero pues estoy pues consiguiendo el material ya que la idea sería reciclar algunos baldes algunos garrafones de agua de esos grandes de 20 litros pues para plantar nuestros tomates con eso pues estaríamos dándole una segunda vía a un producto que básicamente iríamos a desechar un balde que ya esté roto o algo así lo podemos utilizar como maceta y pues nada conseguir la tierra en un vivero o si la tienen pues bueno para que planten sus tomates esa es otra idea para germinar tomates no tienen que comprar semillas solo un tomate maduro del supermercado y cortan la rodaja de un centímetro de grosor o un poco menos y pues la cubren un poco con tierra y esperan a una semana más o menos a que nazcan los tomates bueno después les mostraré si en este sistema podemos cosechar algunos tomates eso lo va a determinar pues el tiempo vamos a darle a darle pues esperita al cultivo a ver que tal bueno ah pues no les he mostrado la albahaca estas son plantitas de albahaca mírenlas ahí están bastante bastante bonitas bueno y pues nada amigos ah bueno pues ahí tengo una planta de tomate también con con el mismo sustrato de acá y pues a esa le estoy agregando también solución nutritiva pero pues una vez al día le agrego 100 mililitros de esa solución y el resto se lo agrego en agua bueno pues no quería pues extenderme tanto en el video pero pues bueno espero que tomen esta idea si les parece interesante si les parece fácil de construir para que lo hagan en casa y no tengan excusa de que no pueden cultivar sus propios alimentos sus propias hortalizas para consumo es bastante chévere es bastante satisfactorio recolectar sus propias comidas cierto sus propios vegetales para consumo entonces pues nada espero que se animen si tienen alguna duda algún comentario de pronto si quieren el diseño de este sistema me pueden comentar el video me pueden escribir un correo electrónico a hidroporinokia arroba gmail punto com y pues nada yo le enviaría los planos le enviaría la forma de como preparar el sustrato y la solución nutritiva si así lo desea bueno hasta la próxima amigos y pues como les dije anteriormente cualquier cosa comenten si les gusta el video por favor suscríbanse y pues dejen su like para mi es de gran ayuda bueno hasta la próxima amigos y que tengan feliz día